Donde estamos nos llegan ustedes Ustedes a pie nosotros en el Mercedes Chegándome a todas las babies de ustedes Como un ascensor subiendo niveles Yo no les puedo dar Y ganarse de blanco, de cinco tinteados Entrando a las discos con la blica encima y los palos adentro Y ganarse de blanco, rojo son los asientos De cinco tinteados, los palos y las cortes y los cosos adentro Elejamos los costos, subimos el kick Las piernas pa' arriba como el Lamborghini Se dice que no, pues yo compro el C Yo no se le dé la brasa en el IP Pa' chingarte me echo un par de percos Yo no quedo como los machencos Que no me llegan desde el aeropuerto No falta mierda y se la echa adentro Desde una plan B y no hablo de chencho Se la puse humedad Y los piernas en el Mickey nos van Las cuentas flotan, mal chaval, no les caen En el Mercedes blanco, de cinco tinteados Entrando a las discos con la blica encima y los palos adentro En el Mercedes blanco, rojo son los asientos De cinco tinteados, los palos y las cortes y los cosos adentro Al palo mejor, los bodemias califas Los peines dentro de la camisa Te metemos hasta dentro de Ibiza El ruido del riff le dispara y nos avisa Te dejamos quieto, flo, la Mona Lisa Te casamos hoy, el domingo para misa Oh, 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 oh oh, oh En el Mercedes blanco, de cinco tinteados Entrando a la disco con la blica encima y los palos adentro En el Mercedes blanco, los ojos son los asientos De cinco tintiados, los palos y la corte y los cosos adentro Al palo abajo, lo apodé mi acalifa Te metamos hasta adentro de Ibiza Te dejamos quieto, flow la Mona Lisa Te metamos hasta adentro de Ibiza